Buenos días, hoy les voy a presentar mi video sobre el arte. ¿Qué es el arte? El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros y corporales y mixtos. Pintores famosos. Antes había pintores famosos que crearon obras hermosas de arte. Algunos de ellos son... Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español, creador junto con George Braque del cubismo. Es considerado como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Algunas de sus obras son... Le Rebe, Les Tomeissés de Avignon y Don Quijote. Leonardo Da Vinci fue un polimata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Algunas obras de él son... La Mona Lisa, La Última Cena y su retrato. Vicente Van Gogh Vicente Willem Van Gogh fue un pintor neerlandés. Uno de los principales exponentes del post-increcionismo. Pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1.600 dibujos. Algunas de sus obras son... La Noche Estrellada, su autorretrato y el trigal con cuerdos. Para mí, ¿qué es el arte? Para mí el arte es una forma maravillosa de expresar su talento o de comunicarse. Hay muchos artistas muy buenos y que me inspiran para seguir dibujando y pintando. También a muchas personas. Hay muchas formas de hacer arte y todas son creativas. Muchas gracias por ver.